Hola, mi nombre es Alfredo Larín y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, nos encontramos ahorita en México Y para iniciar este video vamos a empezar con una buena torta Bueno gente, en el día número 2 nos venimos para este lugar que se llama El Zócalo Aquí andamos y también me acompañan, miren Me acompañan aquí los tíos, les voy a decir La tía Sofi y el tío Franco Así que ahí estamos, vamos a seguir en este día Andamos modo vacación más que andar grabando Así que solo van a ver un video Y el canal de Frank queda en la descripción ahí para que lo vayan a apoyar También andaba alma Gente, lo que me acaba de doler más en el día Es de que hay manos polis y la gente aguarda su venta Y eso me ha dolido, se cayó No, se cayó Vaya gente, miren ahorita me acabo de encontrar estos taquitos en la calle Están tostaditos así que los vamos a probar Última parada del día 2, Orinoco Vaya gente, nos hemos venido para taquería Orinoco Porque los tacos de acá nos dicen que son demasiado ricos Así que vamos a ver si es cierto Miren gente, siempre que hemos pasado por esta taquería Siempre está demasiado llena Quiere decir que aquí hay sabor Y ya hicimos la cola Y ya vamos a hacer los próximos Ya vamos a hacer los próximos Ya estamos a punto de entrar Bueno gente, en el tercer día nos venimos para el restaurante Deigo Ramen El restaurante de Luisito Comunica Gente, miren este baño Me meto aquí El suelo se activó Yo no le metí nada Ya se activó Listo para recibir mis nalquitas Miren gente, o sea Este tipo de baños tienen un chorrito Y el chorrito dentro Y entonces quiero probar a ver si Si realmente es así como dicen Vaya gente, tengo que apretar uno de estos Yo digo que este es ¡Delicioso! Gente, quiero contarles dos cosas Una, encontré un chocolate de Mr. Beast Que lo voy a probar por primera vez Y dos, encontré una papita picante ¿Por qué razón? Porque mi amigo Balmord dice Y lo he notado Que ninguna salsa de aquí de México Le pica Ni el habanero Ni nada Y dijo que era la de este año Ajá Entonces He comprado esto Para ver Yo creo que sea Alguna glándula de picor No tiene activa Y por eso no siente el picante Entonces siento que con esto Peligrosamente sí Sí lo va a sentir Así que Vaya gente Así que ahorita hacemos un corte Y vamos a ver cómo le va a Balmord Yo quiero ver ese Anito en el baño Bueno gente Ya es de noche Vamos a cumplir el reto Estoy hablando despacio Porque aquí hay un letreo Que dice que si después de las once de la noche Hacemos puya Nos van a poner una multa De cuatro mil Y no queremos que nos multen ¿Verdad? Entonces vamos a hacer caso Entonces tenemos a nuestro amigo Balmord Que ha sido El que ha probado Todas las salsas De aquí de México Y no ha tenido ningún problema No le ha picado nada No sé por qué no le pica Así que ahora Lo que vamos a hacer es Que le he comprado Una papita Que es la papita más picante del mundo Y necesito ver Que le haga efecto Porque si no le hace efecto No me voy a sentir bien En haber venido a México El guerrero dragón No sé si con esto Lo vamos a mandar al hospital Pero Te va a decir Cómetelo Y para lo que están viendo aquí gente Esta es la nueva de este año Me dijeron que era la reciente O sea Más poderosa Instrucciones Instrucciones Sálvese si puede Que ven Una muerte aquí Que rara vuelta Me siento un poco picante Así como Como el chile verde De los tacos de tierra Esa se la trago Sí No sé Yo hice un video Que tenés 6 minutos Y después del efecto Ahorita no tengo nada Yo siento que voy un poquito Que puta pasó Me lo hizo efecto Ahorita hay que respirar Siento como picosa la nariz Sí Ya Ya Fue una Pica De nada Sí Pero está rico Ahorita está bien Pero siento como que en la nariz Como vamos Continuemos con el ex Como que tengo gripe Es que porque comiste mucho Ahorita siento como que Está subiendo un poquito Un poquito ¿Es así? Sí Gracias Esa chiquitana De modo como manía Pero la gente Toda ¿Qué va a picar? 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 ¿Por qué usted hay aquí? Me proclamo tu familia O sea, si siento que pica un poquito Pero como que ha comido Está al revés, está al revés De lejos No traba porque no chica de lejos Porque te va a quedar en Mute la lengua No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tragate Mute la lengua Y yo sentí o me iba a tope y se sentí Ya me estaba viendo a la boca ¿Qué? y las reacciones de mis amigos fueron estas bueno gente ahora en la tarde nos hemos venido para el museo de cera vamos a ir a conocer bueno en tamaño real a personas famosas no sé por qué me da un poco de miedo tengo la impresión de que se van a mover en algún momento realmente acabamos de entrar un área que supuestamente es de miedo así que vamos a ver qué pasa y ya sabía que está por ahí porque no sé pero esta señora me da un poquito de miedo la es potente no te imaginas que hable de la nada bueno gente miren ahorita me estoy comiendo esto que sería un taco de canasta que lo estamos comprando hoy de son cinco tacos por 25 bueno gente queremos contarles de que hemos venido a un acuario no podemos hacer o sea fotos con flash o hacer como mucho me imagino que ni ruido y cosas así bueno entonces ahorita les voy a dar un recorrido de lo que andamos viendo miren lo que pasa aquí miren ese gran pecado 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 se vería delicioso en un plano no es mentira gente miren esa tortuga y bueno gente ya me encuentro en el salvador y quiero decirles de que hasta acá voy a dejar este vídeo espero que el vídeo les haya gustado antes de irme quiero desearles una feliz navidad gracias por el apoyo quiero decirles que los quiero un montón les deseo lo mejor de lo mejor en esta navidad y también un año nuevo porque creo que un vídeo largo voy a subir hasta en un par de días así que gente los quiero mucho les deseo lo mejor y me despido y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias.